La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo El primero de mayo es el inicio del mes de la Virgen María, el primero de mayo comienza el quinto mes del año en el que nosotros dedicamos un espacio de nuestro tiempo a la oración y la meditación del Santo Rosario. ¿Y cómo lo hacemos? Meditando en primer lugar la Palabra de Dios y durante todos estos días siempre el Evangelio comienza con esta frase, A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, a la hora de pasar de este mundo al Padre, quiere decir a la hora en que el Señor iba a entregar su vida por nuestros pecados y morir en la cruz, ser sepultado y resucitar, mostrar ser resucitado a los apóstoles y después subir al cielo. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos y ahí comienza cada día una enseñanza nueva. Y la enseñanza de hoy, si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre, ya desde ahora lo conocen y lo han visto. ¿Hemos visto al Señor? ¿Cuándo lo hemos visto? ¿Cómo lo hemos visto? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y todavía no me conoces. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí, este es el que hace las obras. Yo estoy en el Padre, el Padre está en mí. Crearlo al menos por las obras. Y después va haciendo una consideración. Que cada uno de nosotros tenemos que reconocer en Jesús al verdadero Dios. Al verdadero Dios que nos muestra al Padre y que nos envía el Espíritu Santo para hacer una comunidad, una sola comunión. Por eso cuando nosotros recibimos el bautismo, nos hacemos uno con Cristo por medio de ese sacramento. Y entonces Cristo vive en nuestro corazón y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y nos hace distinguir la presencia de Dios en nuestra vida. Pero para ello tenemos un auxilio muy importante, el auxilio de la Virgen María. Aquella que escuchó la buena noticia cuando el ángel le dijo, bendita tú, o Dios te salve María, llena eres de gracia. Y ella preguntó, ¿por qué es de saludo? Porque Dios te eligió para ser la madre del Salvador. Y ella después de preguntar, ¿pero cómo va a ser eso? Yo no estoy todavía casada. Estoy comprometida con este muchacho que es San José, pero no nos hemos casado. Y entonces el Señor le revela el plan de salvación y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y este Espíritu Santo hará que en tu seno vaya terminando el Hijo de Dios. Y este Espíritu Santo te guiará para que tú seas la que anuncie al Hijo de Dios en todo momento y en todo lugar. Y entonces la Virgen María anuncia en nuestra casa, en cada uno de nuestros hogares, una cosa. Que el Señor que nació en Belén, del vientre de la Virgen María, vive para siempre en el hogar de cada uno de nosotros. Por eso, en el fe de María, nosotros por intercesión de la Madre, recibimos a Jesús, el Hijo. Y si recibimos a Jesús, como decía Felipe, muéstranos al Padre, el que me ha visto, también ha visto al Padre, recibimos al Padre en nuestro hogar. Y no solamente al Padre y al Hijo y a la Virgen María, sino que por medio del Hijo, nosotros invocamos al Señor. Y el Señor nos concede su Espíritu, para que podamos discernir dónde estamos en nuestra vida, qué tenemos que hacer con nuestra vida y cómo tenemos que conocer la voluntad de Dios. Por eso, la primera lectura del día de hoy nos habla, continúa hablando de los hechos de los apóstoles y nos habla de Pablo. Por eso, aquel que se llamaba Saulo y que perseguía a los cristianos, se volvió discípulo y anunciador de Cristo y se cambió de nombre y se llamó Pablo. Llegó a Antioquía de Pisidia y la ciudad se reunió el sábado para escucharle. Y entonces habló del Señor y de esa obra de salvación. Por eso, durante estas noches en que nos reunimos para el Santo Rosario, no es solamente rezar el Padre Nuestro y las diez Avemarías y el Gloria. Es meditar cada uno de los misterios. Los misterios de gloria, los misterios de gozo, los misterios de dolor, los misterios luminosos. En cada uno de esos misterios, recordar la presencia de Dios en nuestra vida. Darnos cuenta cómo el Señor, por medio de la Sagrada Escritura, nos ha ido guiando y continúa guiándonos para transformar nuestra vida de una manera diferente. Por si acaso, hoy en la mañana, el Papa Francisco nos invitó y convocó a todo el mundo a hacer oración durante todo este mes con el Santo Rosario, con una intención. Que se termine la pandemia. Fíjense, nosotros estamos seguros que se termina la pandemia si, con esa confianza, nos reunimos y hacemos oración. Yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré, dice el Evangelio, dice Jesús. Pues bien, con la confianza de que el Señor nos escucha, nosotros nos pondremos bajo la intercesión de la Virgen María y haremos oración durante estos treinta y un días. ¿Por qué el mes de María? Porque el día trece celebramos la fiesta de la Virgen de... ¡Fátima! La aparición de la Virgen María que dijo, rezen el Rosario. Pero además, el treinta y uno, celebramos la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. Como culminando la visita que la Virgen María hace a nuestros hogares, celebramos esta fiesta de la visitación y nos damos cuenta que la Virgen María nos visita todos los días. Ojalá que no sea solamente el mes de mayo o el mes de octubre, el tiempo de oración con el Señor por intercesión de la Virgen María. Ojalá que en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestra comunidad, continúe y se enraíce la costumbre de hacer oración, de rezar el Santo Rosario. De ahí proviene la presencia de Dios, porque meditamos cada vez uno de los misterios. Los niños y los jóvenes, los que tienen más vista, los que pueden leer aunque sea en la oscurana, pueden leer las reflexiones de cada uno de los misterios. Los mayores, que de repente no pueden leer o les vaya la vista, pueden rezar las decenas y pueden guiar esta oración para que todos participemos en familia. Las imágenes tienen que llevarnos a meditar cómo el Señor nos regaló a su madre para que nosotros también podamos gozar de esa filiación del Hijo de Dios. Filiación quiere decir ser hijo, pues nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios compartimos la Madre de Dios, la Virgen María. Entonces somos también hijos de la Virgen María. Hay muchos otros detalles en nuestra devoción. Padre, ¿es mejor que sea un cuadro o es mejor que sea una imagen? Lo mejor es que la Virgen esté en nuestro corazón. Las imágenes y los cuadros son una ayuda. Pero, Padre, pasa que lo hemos tumbado la Virgen María, se rompió la cabeza, se rompió la mano, se salió la nariz. ¿Qué hacemos? Podemos comprar otra imagen, podemos restaurar la imagen, o podemos simplemente tenerla en nuestro corazón, porque no solamente lo vemos afuera, sino sobre todo dentro de nosotros. Y el Santo Rosario lo tenemos en el cuello, no como un adorno, sino para no olvidarnos, y el momento en que tenemos que rezar, tranquilamente lo tenemos a mano. ¿No es cierto? Todas esas cosas tendremos que ir aprendiendo poco a poco. Algunos piensan que es simplemente un collarcito. No, es el arma de la oración que el Señor nos concede para que en todos los momentos en que tengamos alguna dificultad, vayamos haciendo oración. El hermano Andrés, que por ahora está todavía enfermo, sigue rezando el Santo Rosario, y ustedes lo pueden ver en la plaza o en otro lugar, siempre tiene en la mano el Santo Rosario. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a meditar con la Virgen María la presencia de Dios en nuestra vida. Pidámosle entonces al Señor el día de hoy que bendiga a todos los trabajadores en su día, que bendiga a todos los barrios y las familias que van a hacer oración durante este mes, que bendiga y conceda a quienes necesitan su favor en los momentos tan difíciles que estamos viviendo, para que de una vez se termine esta pandemia, que nos alcance la salud, que nos conceda poder acceder a la vacuna, que nos dé la gracia de vivir como hijos de Dios y que su intercesión esté siempre presente en nuestra vida. A partir del día de hoy, también el Padre Marcelo Parada está guiado de párroco. El Padre Justo Pérez tiene que ir a estudiar a Roma, entonces creo que va en junio, a mitad de junio, pero ya no está de párroco, está de vicario. El diácono Eric también está ahora de vicario, dentro de poco, ojalá será también sacerdote, hagamos oración para que las vocaciones que nos regala el Señor por intercesión de la Virgen María, vayan también madurando y tengamos la presencia de sacerdotes, de buenos pastores, de religiosas en este tiempo. Mañana, en la mañana, desde las ocho hasta las cuatro de la tarde, tendremos el encuentro vocacional, también con la presencia de la Virgen María, también con la intercesión de San José, San José Obrero, para que el Señor despierte en tantos jóvenes, varones y mujeres, esa inquietud vocacional. Que así sea. Amén.